¡Suscríbete al canal! 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 Malik Chal jai, tiri nākari pakke Imli ji se ek bad ja kya mil lena haa? Chug chug jiho malik, chug chug jiho.. chug chug jiho malik Very good manju Havili mi tera kama lag gya na? Bohot achi vate Aba humi khabar deeti rena Chakor! 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 ¡No, no, no! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú ya están aquí? ¿Qué es lo que hacemos atrás, Súraj? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué te lo dices? ¡Súraj, estamos dices! ¡Tú nos dices! ¡Tála, ¿cómo nos quedó? ¿Tú nos quedó aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Súrraj, tú no te dicen que... ¿Tú no le dices de los que nos ve? No hay nada, ¿sabes así? No hay diferencia entre ellos. No hay diferencia entre ellos. Por eso nos hemos llegado aquí. Porque esta cosa que tenemos en manos, nos hemos hecho. Y no queremos que nadie se quiera por nosotros. Y lo que tú intentas hacer nuestro trabajo. No hay un problema. No hay ningún problema en nuestro trabajo. La pahada está viendo ahí. La pahada está ahí. La pahada está ahí. La pahada está ahí. La pahada está ahí. Y intenta que no se quede. No hay, no. ¡Date! Y nos dicen que no se quede. Que no se quede. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Y intenta que no se quede. No hay, no hay. Y nos dicen que no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Y nos dicen que no hay. Y nos dicen que no hay. No hay, no hay. Pero si hacemos que no se quede. No hay, no hay. Plus, más lo que usen con un grupo y la visita. Sólo微 alimenten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!